Notario 14B 9960 Estamos hablando de Chevrolet Equinox Modo 2005 Color gris Esta unidad presenta daños en parte delantera Daños en salpicadera Marco radiador, faro Con daño en fascia Daño en suspensión Una parrilla Una cuenta con emblema Espejo aparentemente por daño Estado derecho aparentemente sin daños Cuenta con su computadora Contador de batería Marca bueno el aceite Continuamos con la parte izquierda Daño en puerta Daño en estribo Estribos de plástico Bienzo trasero Del lado izquierdo Presenta daño Daño en la calavera Fuerta cajuela Cristal lateral Con daño Daño en molduras Daño en diencio Puerta trasera También con daño Tirantes de suspensión trasera Pocionete también dañados Fascia trasera con daño Cristal medallón Cristal medallón Presenta daño Está roto Cristal lateral derecho Sin daño en calaveras Ni lenzo Pérez de aluminio Con media vida No presenta daño en puertas Módulo de estéreo Módulo de estéreo No original No presenta daño en el tablero ni volante Transmisión automática Fundas de asiento Fundas de asiento Asiento completo Es por tu trasera Y sería todo No presenta daño en calaveras No presenta daño en calaveras Estadio en calaveras Módulo de'á